Hola, muchas gracias por estar aquí, por ver este vídeo, por estar atento, por suscribirte, por darle like, por seguirme en las redes, por leer los testimonios y hoy voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho por ejemplo acerca del dispositivo radiónico y de los últimos vídeos que he estado subiendo y esos últimos vídeos por ejemplo el de la máquina del tiempo es una patente antigua pero hay que analizarlo y estudiarlo bien con detención porque también está un poco complejo de hacer tampoco es tan fácil pero a la vez tiene materiales fáciles de encontrar como el cuarzo, plomo, tubo de cobre... no son tan difíciles hay que hacer un circuito también y bueno también trae una caja una cavidad resonante por donde se supone que viajan estas ondas por donde se modifica o se iguala la frecuencia del momento al cual quieres viajar se iguala ese momento entonces este dispositivo lo que hace es copiar esa frecuencia e ir y estar en ese lugar como que te sintieras de nuevo en ese en esa época es algo loquísimo bueno también me han preguntado sobre la caja radiónica de los deseos acá la tengo me preguntan por ejemplo de cuánto tienen que ser los potenciómetros la verdad los potenciómetros pueden ser de 250k y también es conveniente que sean de 500k porque así tiene mayor alcance mayor longitud me están llamando pero voy a rechazar ya estas chapas y estas chapas qué grosor tienen me preguntan bueno puedes poner una chapa de un de un milímetro de dos milímetros hasta dos milímetros porque ya tres es demasiado gruesa bueno lo importante es que sea una chapa virgen y siempre recuerda que tienes que pegar la cinta arriba para que se logre la capacitancia después adentro te recomiendo que no le pongas mejor los cuarzos entre potenciómetro y potenciómetro he verificado que funciona mejor la caja sin esos cuarzos en el medio de los cables pero si se los vas a poner no le hagas una bobina muebius chiquitita como yo lo había mostrado en un anterior vídeo al comienzo cuando estaba como probando más no solamente la piedra principal que tenga la bobina muebius porque si no igual como que se modifica un poco y aquí entre potenciómetro y potenciómetro cuando le pongas tu cuarzo tu cuarzo si le quieres poner un cuarzo chiquito hazle una bobina simple de seis o de nueve vueltas para que sea resonante con el aether y que sea de un alambre de cobre un poco más grueso pero no tan finito como el de la muebius que es la de adentro y una bobina simple simplemente darle unas vueltas como por ejemplo te he mostrado en las bobinas que hemos hecho para hacer los GANS de cobre, zinc, hierro, etc. eso, eso en resumidas cuentas creo que intenté contestar la mayor parte de las preguntas que me hicieron respecto de esta caja bueno, que más, te voy a leer algún testimonio acerca de los dispositivos que tengo para ofrecerte para tu salud, levantar tu energía tengo la caja que se llama también conocida como máquina escalar pero como la radiónica también es una máquina escalar el dispositivo purificador de sangre de bob también es una máquina escalar las antenas amiens también son antenas escalares hay muchos dispositivos que generan la energía escalar así que yo le posee más específicamente Darson Ball porque fue el que inventó esto hace mucho tiempo en el 1800 y prefiero llamarle así como para identificar también a la persona que lo sacó a luz en ese tiempo y los doctores que lo copiaron y lo hicieron acá acá en Chile por ejemplo en la Universidad de Chile esta semana he recibido visitas de doctores especialistas por ejemplo uno de la Universidad de Chile que vino a probar los dispositivos porque se le se corrió la voz en uno de sus amigos usó su uso bueno me compró esta máquina Darson Ball y él vio que se empezó a sentir mejor que tenía energía que tenía más ánimo que su cerebro funcionaba mejor óptimamente y quiso venir a visitarme para ver de qué se tratan estos dispositivos y él estudió también se especializó en terapia neural en Barcelona pero estudió acá en los medicina y este dispositivo lo que hace porque que es una enfermedad es el resultado de un desorden y un desorden celular puede ser que las células de tu cuerpo se hayan aglutinado o sea se hayan como puesto una encima de otra y hayan quedado un poco como desordenadas y lo que hace la electroterapia y esta en específico que es una máquina un poco más fuerte ¿por qué? porque hace que la electricidad se conduzca por todo tu cuerpo por eso cuando acercas una lamparita se enciende en tu cuerpo, en tus manos, en tus brazos y la corriente sigue circulando en todo tu cuerpo y te usa a ti como especie de conductor que también atrapa esa energía entonces la corriente entra en tu cuerpo y separa, reordena esas células que están una encima de otra y les deja un espacio un espacio que va a estar en proporción uno de otro porque como el rayo la electricidad es perfecto que por ejemplo como cuando crece una hoja viste que tiene como esas líneas que son como rayos bueno lo mismo la electricidad hasta las líneas de las manos tienen esas formas la piel porque todo este planeta está hecho con electricidad también y magnetismo entonces esta máquina también tiene magnetismo de hecho si tú acercas los electrodos vas a sentir como que se estuvieran pegando como con un imán pero no tiene imán, también tiene un efecto electromagnético positivo, es una energía que te beneficia, hace lo contrario a otros electrodomésticos que te hacen daño esto no es como un electrodoméstico, es otro tipo de energía que lo que hace es ordenar las células y al mismo tiempo que hace eso les inyecta luz o sea que les devuelve la vitalidad que habían perdido por el óxido del tiempo o sea que también por ende te rejuvenece te hace como estar más activo, más lúcido, más despierto, más rápido de la mente te hace como funcionar mejor, es como que el humano vino sin pilas pero esto lo que hace es inyectarle esa batería al humano para que vuelva a estar bien y aparte como estamos siendo siempre atacados por agentes externos como por ejemplo antenas que nos desvían la frecuencia natural del cuerpo lo que hace este dispositivo es inhibir esa frecuencia de las ondas de afuera y hace que tu cuerpo vuelva a generar su propio campo natural y entonces te hace vibrar como más en la longitud de la tierra al igual que el dispositivo de purificador de sangre de Bob Beck te voy a leer algún testimonio bueno, acá hay uno que dice Roswell dice me dio vitalidad, me ayudó mucho en general muy buen producto Cri Cri Vique dice con mi mamá ya se está recuperando me ayudó mucho yo también compré uno y por curiosidad fue una maravilla y he sufrido mucho dolor de piernas, cadera y fue una maravilla, muy excelente me sané, no podía usar tacos ahora lo uso, camino bien, muy buenazo y qué bueno ver que muchos se están curando dice Alicia Luis Vázquez dice por mucho tiempo tuve una dolencia fuerte en el hombro que me impedía hacer mis cosas y gracias al purificador se fue ese dolor bueno aquí hay muchos testimonios siempre y bueno cura hasta los ronquidos, los dolores saca las varices es muy bueno ayuda mucho el tratamiento del cáncer así que es muy recomendable estos dispositivos de electroterapia que te pueden ayudar incluso a devolver la movilidad a tu cuerpo o si tuviste una herida muy fuerte y necesitas regenerarte también es muy recomendable la caja energética dar zumbal para las personas que tienen el azúcar alto porque regula los niveles de azúcar en la sangre baja la glucosa hasta normalizarla o sea que sirve para las personas que tienen diabetes en específico y me preguntan varias personas que cuál es la diferencia entre el el dispositivo de Bob voy a buscarlo para que sepas de qué más o menos te estoy hablando acá lo tengo bien este es el dispositivo de Bob es un purificador que ayuda a eliminar cualquier patógeno de tu cuerpo por lo tanto después de usarlo por un mes 30 días seguidos ya no te refías y tu salud mejora ah también me estaba preguntando que dónde sobre la caja de radiónica ahora me recordé ya que vi esto el alambre por ejemplo este es un alambre para hacer billutería que mide 0,33 milímetros que es más o menos la medida en la cual necesitas 16 metros o 15 para hacer la bobina Moebius que va dentro de la caja de radiónica para los deseos ahora yo no te puedo asegurar al 100% si la máquina funciona al 100% cualquier deseo que pidas va a cumplirse ¿por qué? porque es algo experimental a mí en lo personal me ha cumplido todo los amigos que la han usado también se les ha cumplido todo yo también estoy un poco impresionada al respecto porque yo no era que confiaba en que iba a pasar eso pero sí empezó a pasar hasta el momento todavía lo tomo como experimental ya que es algo si bien rescatado de la antigüedad también para mí es algo nuevo porque recién la estoy volviendo o sea la estoy como usando y también me gustaría que otras personas me dejaran sus testimonios y todo eso para que sepamos para que sepamos cómo le va funcionando a las otras personas y por eso también te enseña a hacerla tú mismo y bueno donde conseguir el alambre de cobre lo puedes pedir a veces por internet algunas páginas de internet como mercado libre aliexpress por ahí no sé si estará en amazon la verdad no he visto ahí pero la idea es que consigas este alambre por ejemplo este está esmaltado el que tienes que conseguir tiene que estar esmaltado pero tiene que ser de cobre o sea cosa que cuando lo peles veas que adentro es de cobre y bueno ahí sí te funciona y te sirve después la darson yo la entrego en esta cajita de herramientas ¿por qué? por el hecho de que es mucho más resistente al enviarla por correo y es más fácil de transportar porque simplemente la agarras de esa manijita y ya le pongo una fuente simple que en realidad con este dispositivo no gasta casi nada de luz o sea al final cabo solo la vas a usar 15 minutos diarios que es lo que yo recomiendo según el estudio que hizo el doctor de la universidad de Chile acá con muchos pacientes que probó en el año 1800 y tanto en esa época ya había hecho estudios y recomienda eso 15 minutos diarios por 45 días seguidos bueno voy a enchufarla para que veas cómo se hace se toman estos electrodos que son unos alambritos y después si tú acercas tus manos vas a ver que aparece una pequeña unos pequeños rayos de color violeta que significa que está pasando la electricidad a tu cuerpo que ya se están reordenando las células que estás recibiendo ese calor que se llama diatermia capacitiva que es lo que está sanando tu ser a ver si puedo acercar más la cámara con la cámara frontal no puedo hacer zoom pero se ven los rayitos y cuando edite el video voy a mandar un video de cómo es que se ve cuando juntan los deditos pero ahí sí se escucha el ruido qué hago al juntar los deditos bueno es potente pero no electrocuta no digamos no te da la corriente es es una corriente suave es una micro electricidad suave así que no se siente ni dañina ni nada pero es muy muy buena y la he estado usando muy muy seguido este último tiempo y me he sentido súper súper bien después también me lo paso por la cabeza por el cuero cabelludo por el cuello por la espalda y me siento con más vitalidad también más animada y muy muy entusiasmada con seguir con todo esto promoviendo estas tecnologías ocultas que vale la pena que podamos seguir experimentándolas y también apropiándonos para empoderarnos y que esto digamos no quede en la oscuridad así que voy a seguir haciendo videos leyendo patentes de inventores y de tecnologías antiguas para que podamos rescatarlas ustedes vayan experimentando con estas cosas y vayan también haciendo sus propios descubrimientos sus propios inventos y me cuenten las novedades así que de las mismas patentes que yo voy a ir leyendo tampoco estén esperando a que yo me levante y haga la máquina del tiempo porque en realidad para mí no es como un propósito urgente curioso investigarlo y tratar de hacerlo no me cierro a ello y me gustaría también empezar a experimentar pero no estés esperando a que yo lo haga o sea yo voy a ir leyendo patentes y ahí si tú te quieres animar te parece útil o tienes muchas ganas de volver al pasado de no sé de explorar el futuro pues ponte a hacerlo revisa bien la información y inténtalo si ya el hecho de intentarlo vas a estar creando esa realidad y seguro que te va a funcionar porque por algo son patentes las patentes se aprueban de alguna forma para que porque tienen la funcionalidad y realmente funcionan o sea es como que alguien va a llegar y sacar una patente de algo que quizá ni siquiera es o sea es un invento que sí o sí tienen que tener alguna funcionalidad así que no voy a poner en duda eso además de que lo que estoy leyendo son cosas que han sido prohibidas y por algo han sido prohibidas porque realmente funcionaban realmente funcionan o sea estamos viendo los resultados ya con estos años que llevo mostrando estos aparatos estos dispositivos de que sí han dado resultados de que tenemos pruebas de que ya hemos recolectado bastantes testimonios de que ya hay mucha gente en todo el planeta haciendo estos dispositivos usándolos tratando personas con muy buenos resultados con muchos testimonios así que hay que continuar en ello mientras más seamos mejor mientras más gente quiera fabricarlas mejor mientras más personas quieran promoverlas venderlas regalarlas ayudar a otros tratar otras personas con ellas perfecto me parece como lo mejor que podemos hacer más en estos momentos que muchas personas estamos siendo atacadas con estas antenas estas radiaciones y otro tipo de cosas peores que nos hacen así que bueno tenemos que tener nuestras defensas arriba altas y nuestras armas que estas serían nuestras armas de tecnología para defendernos de esos ataques externos y en nuestro hogar o sea tener nuestras propias herramientas en casa y no tener que ir a exponernos a peligros y que al final terminemos peor así que lo mejor es usar este tipo de cosas igual inmediatamente de que empiezo a utilizar este dispositivo siento mucho relajo bueno creo que ya es suficiente con todo este ratito que he estado que lo voy a apagar y de hecho sale ozono del dispositivo y eso es como que se introduce al cuerpo y te oxigena la sangre y también de paso ese ozono que sale de la máquina de la chispa del SparGap también limpia el ambiente lo purifica de cualquier bichito así que estoy muy contenta por todo esto estas son las noticias de los dispositivos y este ha sido el video de hoy muchas gracias por estar aquí por ver este video suscríbete dale like déjame tu comentario muy amoroso muy lindo hermoso que siempre me digas yo quedo muy feliz con ellos cuando los leo hay gente que me ha estado preguntando sobre mi catálogo que realmente en mi número anterior de whatsapp ya no se ve porque se borró porque mi anterior teléfono dejó de encender así que ya no enciende lo abrí todo pero tengo que tener algo para soldar micro componentes o sea una micro soldadura que es como una agujita para soldar y no lo pude como soldar así que nada ahí está bueno ahora tengo otro teléfono pero mi catálogo ahora va a estar en la página web que me están haciendo y ese catálogo va a estar listo la próxima semana aproximadamente agradezco al fotógrafo que me tomó las fotos de mis productos agradezco a Álvaro que está haciendo la página que es un mexicano hermoso que también es músico muchas gracias a todos los que están apoyando esta labor que hago y bueno también a la gente que trabaja con Álvaro la diseñadora todos ellos y por ahora si quieres hablarme solo a mi teléfono que voy a dejar acá mi número de whatsapp que al final es el mismo y ahí voy a ver que te puedo enviar al exterior algún dispositivo de electroterapia algún oligoelemento que también son muy buenos hay hierro cobre zinc oro monoatómico oro el oro es muy interesante también voy a hacer un vídeo con respecto al ADN y el oro lo que hace el oro en el ADN el regenerador hormuz que también es para las personas que tienen fibromialgia para todas las mialgias para regular las hormonas bueno eso sería muchas gracias por estar aquí por ver este vídeo otra vez te mando muchos abrazos mucho cariño muchas gracias por hablarle a otras personas de mí por compartir mis vídeos por recomendarme te pido que si recibiste alguno de mis productos y obtuviste todos esos beneficios que inesperados por favor mándame tu testimonio porque así podemos ayudar a más personas que también estén pasando por situaciones difíciles muchas gracias y nos vemos chau 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 chau